No sé si la palabra es contentos, pero sí llevando adelante la responsabilidad de fortalecer el sistema sanitario hospitalario. Aprovecho para saludar a las enfermeras, a los médicos, por todo este año de trabajo, del hospital y de la clínica, que todos juntos creo que estamos pudiendo hacerle frente probablemente a la situación más desagradable sin precedentes de los últimos tiempos. Pero bueno, mientras tanto hay que vacunar y hay que hacerle frente a esta situación y también saludar a los comerciantes y saludar a todos los padres que el año pasado se tuvieron que hacer cargo de una situación sin escuela, sabemos las complejidades que trajo. Insisto en que a todos nos va bien si los enfermos se recuperan, pero también necesitamos que siga la presencialidad en las clases y que los comercios sigan trabajando en pleno. El sistema económico local está muy fuerte en comparación con otros distritos y tenemos que poder cuidarlos y para eso hay que cuidar el sistema de fases en cual estamos. Si nos permitís, está Esther Ajón, que tiene que hablar con las enfermeras, y sería muy buena la palabra de ella después de un año de trabajo a full, ¿no es cierto, Esther? Sí. Hola, buen día. Sí, nosotros estamos trabajando como siempre, bueno, esta vez un poco más, por supuesto, por la pandemia, pero dando todo, todo, todo por ahora. El recurso humano, digo, se dice que se está muy cansado, ¿no? Digo, en este momento con estos cambios que también son para fortalecer el sistema de salud, pero también es una forma de trabajar un poco más ustedes, ¿verdad? Sí, sí, igual esto está todo cubierto en todas las necesidades, en todos los sectores, así que por ahora venimos manejándonos bien. ¿Qué le dirías vos a toda la gente, a la comunidad en general, en estos momentos que todos hablamos de una segunda ola, los escuchamos a ustedes cansados? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, primero de todo, por supuesto, que se cuiden, que nos cuidemos todos, así, bueno, acá los vamos a atender bien, como siempre, pero bueno, que nos cuidemos y que se cuiden ellos también, por favor. Bueno, yo quería preguntarse un poquito de esta agotación, de esta nueva zona intermedia, se ha trabajado mucho en el acondicionamiento donde está funcionando el nuevo tomógrafo también. Bueno, esa me parece que es otra parte que se va a inaugurar el jueves, en realidad inaugurarnos, somos muy prudentes en nuestra participación en el hospital, yo lo recorrí, recorrí la parte de pediatría la semana pasada y con una enfermera, con Soledad y con Marita, venimos a ver cómo había quedado esto, nos pareció importante mostrárselo a la comunidad. Y bueno, y se acondicionó la sala del tomógrafo, la adquisición del tomógrafo en conjunto con la Secretaría de Asuntos Municipales de Provincia y de Nación, que nos dieron el 70% de los fondos para llevarlo adelante, el otro 30% es recurso legítimamente municipal, se va a inaugurar el jueves a las 11 de la mañana. En realidad una inauguración no, es una visita para que todos ustedes tomen conocimiento, es una sala que es un poco más grande que esta, que fue emplomada y se tuvo que acondicionar bien. Va a venir Abelino Zurro, que es el Secretario de Asuntos Municipales de la Nación, Santiago Régora, Secretario de Asuntos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, y va a venir Facundo Tignanelli, que es el jefe del bloque del Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires, de la Banca de Diputados. Es un poco, bueno, seguir trabajando, seguir trabajando para que los hospitales estén en condiciones, la gente que se tiene que hacer una tomografía no va a tener que viajar más, y queremos brindarle a la comunidad de Salto la mejor atención posible, le pedimos que sí tengan paciencia, tengan paciencia porque se empieza a retardar todo un poquito más, en la guardia, con la ambulancia, cuando llaman, con el registro sanitario, empiezan a subir los casos, piensen que hoy estamos, ¿con cuántos aislados? Tenemos 175 aislados aproximadamente, y tenemos 51 casos activos, cuando hace 10 días teníamos 27. Eso significa que son más de 200 pacientes, entre aislamiento, entre el hospital y entre los positivos concretos, porque hay algunos aislados que son potenciales positivos, o aislamientos preventivos, son más de 200 pacientes que siguen un seguimiento, pero son 200 pacientes que atender. No existe en este momento en el hospital 200 personas, o sea, más todas las patologías que la gente sigue teniendo, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas, siga habiendo infartos, siga habiendo ACV, siga habiendo otros problemas. Que tengan la paciencia, la paciencia para que le tengan que tener al personal médico que está trabajando, a las enfermeras, ambulancieros, personal de limpieza, que están haciendo un trabajo tanto en el hospital como en la clínica, que me parece en Salto como en otros lugares, ¿no? Que son los que tienen que estar en la primera fila. Esto, el otro día me preguntaban, esto es como un incendio forestal, lo más importante son los bomberos porque son los que lo pagan. Bueno, todos nosotros tenemos que colaborar para que el personal médico no colapse. Es igual. Camilo, sí, doctora. Quiero aprovechar para hacerle un pedido a la comunidad que es muy, muy, muy importante para nosotros. Yo quiero pedirles encarecidamente que cuando presenten síntomas, no esperen, no esperen a hablar con el médico de cabecera, no esperen a hisoparse en privado para luego reportarse. ¿Por qué? Estamos viendo que hay una pérdida de tiempo enorme entre que uno empieza con los síntomas, que decide consultar a su médico, que después se hisopa y que tiene el resultado, pasan a veces preciosos cinco días. Si nosotros no tenemos conocimiento de ese paciente y ese paciente al quinto día está cursando una neumonía, estamos llegando tarde con tratamientos y estamos llegando tarde con la aplicación del plasma. El plasma ya no se aplica como antes, se aplica a una sola dosis, se aplica en forma temprana, así que les pedimos por favor que cuando empiecen con síntomas se reporten en la página. En la página nos están avisando, salto.gov.ar, autotest, completan el test, cargan sus datos, obtienen una respuesta de cómo los estamos catalogando y en las próximas 24 horas van a recibir un llamado telefónico. Eso es tiempo precioso. Por favor, regístrense en la página. La persona que no tenga posibilidades de registrarse porque desconoce el manejo, porque no tiene internet, siga llamando al 431020, le avisa a la persona que la atiende que tiene esa dificultad, que no se puede registrar, para que la registremos manualmente como hicimos siempre, pero les pedimos prontitud en el reporte. No es más que para esto, para asistencia. Asistir no es solamente revisarlos y darles una pastillita. Asistir es guiarlo, asistir es saber, asistir es poder ver cuándo van a tener la complicación. Y necesitamos que se reporten para poder asistirlos. Eso nada más. Ayer, con respecto al reporte e inscribirse a la página web y demás, o en el 431020, ayer se nos fue una compañera municipal. Me parece que cuando uno le empieza a tocar más de cerca a estas cosas, pareciera que toma más conciencia. Que no nos pase. Tomemos conciencia antes que nos toque, porque este sistema web que hemos desarrollado durante todo el verano, cuando menos COVID tuvimos, es una implementación que nos permite, además de una consulta más rápida y que se tome conocimiento más rápido, y no atestar ni colapsar el teléfono 431020, que es el teléfono donde también se llama para pedir una ambulancia y otras patologías. Nos permite también contar con reportes epidemiológicos rápidos, porque ese sistema nos genera estadísticas, es un tema que hacia adentro nos genera estadísticas y nos va a dar mucho más firmeza para tomar decisiones en base a evidencia, a evidencia certera que tiene que ver con la cantidad de casos, las edades, cómo son las patologías y demás. Es un software que desarrollamos y que anda muy bien. Así que no dejen de reportarse, tanto en el teléfono o aquellos que no pueden hacerlo por internet, por diversas razones, porque no saben usar la computadora, por la conectividad o por diversas razones, que lo hagan al 431020. Pero que se reporten, que se reporten porque es lo que nos va a dar una situación mucho más holgada y lo que nos va a permitir, como decimos siempre, que no nos cambien de fase. Tener la presencialidad en las escuelas, que es lo que queremos y es lo que luchamos desde un principio. Que el hospital no colapse, que el hospital esté en condiciones y que los comercios sigan trabajando con una economía local bien sólida y bien fuerte como está ahora, que todos trabajen y que todos puedan estar cómodos. Esta insistencia no en el cuidado, Camilo. Ayer lo decía el Intendente en su cuenta de Twitter, conmovido por la muerte de esta empleada municipal. Bueno, creo que nos afecta a todos de alguna u otra manera, particularmente uno tenía un cariño especial por Vichy, y sabemos que más muertes es algo inminente, porque esto va pasando en todo el mundo. Pero también depende esa variable que nosotros actuemos con responsabilidad, que llevemos adelante una situación con interés, que no politicemos, que no politicemos porque vemos lo que está pasando a nivel nacional y no me quiero expresar del tema porque me parece que lo importante acá es otra cosa, lo importante es hablarle a la gente, lo importante es trabajar para la gente porque nosotros estamos para eso acá. Después la política llegará a otro momento y que la hagan los que la tienen que hacer o los que la tengamos que hacer. Pero este es un momento para trabajar todos juntos, oposición y oficialismo, para trabajar todos juntos, los medios de comunicación, los que somos funcionarios, los funcionarios médicos y funcionarios administrativos, los comerciantes, creo que la única forma, aunque parezca un eslogan, la única forma de que vamos a salir de una situación holgada y que la vamos a poder contar y mirar para atrás y pensar en este año y el año que viene y que sea un año en el cual la sacamos la mejor posible, es trabajando todos juntos, siendo inteligentes, siendo responsables y poniéndole el corazón a una situación fea. Sí, aprovechando que estábamos hablando justamente del reporte y del reporte en la plataforma, hay un pedido también que queremos hacerles. Queremos pedirles que se reporten en última instancia, digamos, porque también es importante, los trabajadores requieren certificados de aislamiento, de haber padecido COVID, digamos, para su ausentismo laboral. Todo el paciente que no esté registrado en la plataforma, no se le puede emitir un certificado, no se pueden justificar sus días perdidos laborales y eso les está trayendo problemas en sus trabajos. Entonces, este es otro motivo que si bien no es el más importante desde el punto de vista estrictamente de la salud, sí es muy importante desde el punto de vista laboral, económico de las personas y obviamente de las empresas que son las que les exigen los certificados. Las personas que no están registradas en la base, uno no puede certificar que se les fue indicado un aislamiento y por ende no se pueden certificar esos días. Así que ese es otro motivo por los cuales le pedimos que se registre.